Y también hablar de las violencias, de la violencia hacia nuestras compañeras, hacia las jovencitas, hacia las adolescentes. Eso no puede tolerarse. No puede tolerarse que se haga costumbre a algo que es violencia. Que si tienen un novio a ustedes y les pide su celular para ver qué es lo que traen en el celular, eso no está bien. Eso no es costumbre, eso es violencia. Que si su novio le dice, no hables con aquel, pues eso no está bien. Eso no es costumbre, eso es violencia. Que no solamente a las niñas, sino también entre ustedes, que si se dice, nos vemos a la salida para resolver un problema, no está bien. Porque lo mejor es hablar, es dialogar. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Y que lo que nos viene a traer hoy la secretaria Rosa Isela, el doctor Luis Humberto, a las maestras, a los maestros, a los madres y padres de familia, es justamente eso. Son guías que nos ayudan a apoyarnos entre nosotros y apoyarlos a ustedes. Así que tiene razón la secretaria. Caer en una droga, caer en una adicción, a veces parece una salida sencilla. Pero al final hay que pensar qué va a pasar, no el siguiente día, sino 10 años después. Y cómo eso nos va a afectar hacia el futuro. O que si tenemos un problema de violencia en la escuela, que podamos hablarlo con los maestros, con los padres y madres de familia o con nosotros. Porque para eso estamos, porque las mujeres no están solas en esta ciudad, porque las niñas no están solas en esta ciudad, porque las adolescentes no están solas en esta ciudad y porque los maestros y maestras y todos los niños no están solos en esta ciudad. Estamos siempre para apoyarlos. Y construir la paz no solamente es atacar delincuentes, es construir una cultura de paz, desde las escuelas y desde el ambiente familiar. Así que eso es lo que nos traen Rosa Isela, Luis Humberto, y por eso nuestro mayor agradecimiento para construir la paz.